saludos señoras y señores bienvenidos a este espacio informativo en canal palma del río y donde vamos a hablar hoy de un próximo evento el 8 de septiembre ya saben que tenemos muchas actividades en torno a la patrona la virgen de belén pero vamos a hablar de un evento deportivo que organiza el club de atletismo palma del río y estamos con la presidenta de este club con nelly garcía muy buenas tardes hola buenas tardes muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro estudio vamos a hablar sobre esa milla urbana la trigésimo primera ya 31 años haciendo milla urbana y me imagino que habéis preparado con mucha ilusión desde el club pues sí la verdad que bueno agradeceros al canal palma del río porque esta labor que hacéis de difusión de estas actividades para nosotros es importante porque aunque utilizamos mucho las redes sociales y muchos canales que tenemos pero la gente os sigue bastante la gente de palma le gusta ver sus noticias locales escuchar sus radios y bueno pues esto un granito más para explicarle a la gente en qué consiste esta milla urbana como tú bien comenta en la 31 o sea que no es un evento de reciente creación sí que no que es una prueba consolidada de hecho una de las pruebas con más longevidad de la provincia una de las pruebas deportivas es decir existen medias maratones de córdoba por ejemplo está la ruta de la miel que lleva este año cumple sus 25 aniversarios pues lo que es la milla urbana de palma lleva ya su 31 edición es verdad que este año como tú dices pues al tener una nueva junta directiva en la que también se incluye los anteriores miembros pues como todo cuando uno toma el testigo de lo que le dan pues intenta al menos hacerlo la mitad de bien que lo hicieron los anteriores miembros y en eso nos encontramos en intentar pues poner a la altura de lo que se merece nuestra patrona este evento deportivo que se celebra el 8 de septiembre bueno un 8 de septiembre que la milla se celebra por la mañana bien temprano todo aquel que quiera participar las inscripciones están abiertas hasta cuándo y cómo podemos inscribir pues mira las inscripciones van a estar abiertas hasta el mismo día de la prueba con eso lo que facilitamos un poco que a la persona que todavía tienen dudas porque pues no sabe si son días de fiesta si va a estar ese día en palma del río van a poder acudir ese mismo día el día de la prueba toda aquella persona tanto de palma como de fuera de la comarca pueden ir venir a escribirse siempre y cuando no se agoten los dorsales que tenemos de aquí al viernes vale entonces las inscripciones se están haciendo ahora mismo actualmente de dos formas online que es en la página de más atletismo que es una página oficial deportiva en la que se llevan casi todos los eventos de relevancia en la provincia y en toda la zona de alrededor de sevilla a través de esta de esta inscripción de más atletismo y que va a ser también la empresa encargada de lo que son la el cronometraje de nuestra prueba y luego también veíamos como muy interesante porque no todo el mundo está habituado a escribirse en una prueba deportiva es decir tú llegas y te quiere inscribir en la carrera y tú ahora mismo dice bueno yo en palma de más atletismo me meto genera un poco de duda bueno pues en center es porque está aquí cerquita en la calle al amillo de lo de baristos toda la persona que quiera apuntarse puede hacerlo e incluso yo también va dirigido al público infantil es decir esos niños que los padres quieren que se apunten a esta prueba y a lo mejor o no tienen tiempo o porque están de vacaciones no tenemos un ordenado cerca se puede hacer también de móvil pues en un punto cercano como es a través de barista en center sport lo pueden hacer hasta ya como te comento hasta el mismo día de la prueba tenemos todo tipo de categorías tenemos todo tipo de categoría para todos los gustos tanto en femenino como en masculino este año pues lo he comentado antes un poquillo en la rueda de prensa que hemos hecho esta mañana pero claro ahora tenemos como más tiempo para explicarlo hay una novedad muy importante para mí que es la de los peque los peque no comienzan a las nueve y media sino que todos los años durante todos estos años atrás hacia por la primera hora van a ser los últimos porque son los más importantes nuestros niños de palma porque es una es una prueba con unas características una milla es una prueba muy exigente a nivel deportivo porque es de velocidad son solamente un kilómetro 600 a máxima potencia máxima velocidad sin embargo los niños no los niños recorren otras distancias los peques son 200 metros simplemente lo que es la avenida de córdoba desde que está prácticamente la glorieta del parque hasta que llegan a la plaza del ayuntamiento eso es digno de ver esos niños como corren por esa avenida que parece que no hay un mañana y como disfrutan y se divierten cuando allí llegan y les tenemos un regalito preparado para todos los niños entonces esa prueba la queríamos hacer no a las nueve y media porque es verdad lo que he comentado antes son días de fiesta nos acostamos tarde pues bueno para que facilitar un poco a los padres y madres pues la hemos retrasado y va a ser la última va a ser el broche estrella y empezamos con benjamines que son los niños de 2015 2016 corre 400 metros luego tenemos benjamines infantiles cadetes y luego desde juveniles hasta los veteranos corremos todos juntitos un femenino y masculino vale porque así pues también se le dan más vistosidad a la prueba porque bueno ver a unos cadetes senior tanto masculino como femenino pues la verdad que es digno de ver porque normalmente a esta prueba ha venido gente muy importante en el mundo del atletismo porque son pruebas de velocidad lo que pasa que bueno nosotros este año queremos darle también que la gente de palma pues participe que la haga que no sólo sea una prueba de élite bueno pues me imagino que no sé si tiene ya alguna cifra de algunos inscritos sí sí cuando ya bueno pues a la fecha en la que estamos que queda una semana que aunque parezca poco es mucho en una carrera estamos en torno a los 100 inscritos y inscritos y inscritas estamos bastante contentos sobre todo porque cuando yo hablo con la página de maletismo vemos que el calendario de carreras que hay a nivel provincial es bárbaro es decir son muchísimas las carreras a las que la gente puede tener la opción de apuntarse entonces digamos que entramos en competición con un montón de ofertas deportivas cuando es una carrera digamos no es lo mismo correr para aquello una milla que corre cinco kilómetros correr un kilómetro 600 es bueno exigente para que lo quiera ser rápido para que lo quiera ser lento oye pues puede ser hasta divertido darle como tres vueltas al recinto estamos en torno a 100 inscritos el año pasado nos quedamos en 120 o sea que esperamos con las expectativas que tenemos no las quiero no quiero ser muy halagüeña pero en torno a 150 200 personas sería un gran éxito por parte de este club el que se apunte sobre todo porque también hay bastantes niños date cuenta que ahora mismo no estamos en época escalar esto estamos fríos acabamos de llegar el verano y empezar a correr como que tenemos ganas todo el mundo tiene intención vamos a hacer deporte pero empezar con una milla cuesta mucho trabajo pero bueno ese inicio de curso esa vuelta al cole eso ya hemos venido de las vacaciones vamos a poner a activarnos ya desde primera hora pues puede ser también una un aliciente para participar porque entendemos que también habrá mucha gente que simplemente vaya a correr por participar y no por superar su marca y por estar ahí sino que simplemente por hacer por hacer grande este día este 8 de septiembre y participar en las fiestas en honor a la patrona en este caso en esta prueba deportiva y también me imagino que habéis trabajado mucho con patrocinadores para el desarrollo de la prueba y también para esa bolsa del corredor pues mira tiene este año ha tenido su trabajillo antes no lo he podido comentar no hemos tenido tiempo pero ahora si me dan la oportunidad yo tengo que decir que a primeros del verano nos pusimos en marcha el año pasado ya tuvimos un poco de problemas digamos a la hora de poner en marcha la milla pues porque el club necesita un esfuerzo económico montar una milla cuesta lo mismo que montar casi una media maratón vale es decir da igual la distancia que sea los gastos que se generan son los mismos entonces nosotros nos encontramos pues como somos un club modesto que tenemos que poner en marcha una milla yo tengo que decir que a la primera persona a la que fui en este caso fue al ayuntamiento y en este caso al concejal de traje populares y que también es actualmente el diputado de deportes y le comenté a martín pues que necesitamos el apoyo institucional del ayuntamiento otros años ha colaborado el ayuntamiento pero lo ha hecho de otra forma este año ya se establece digamos como un patrón de funcionamiento es decir se se va a saber digamos con la cantidad económica a priori que el ayuntamiento va a contar luego también se ha sumado el patronato de deportes también va a colaborar con la elaboración de esta milla y en tercer lugar tuve que hablar con una tercera parte importante que es la hermandad la hermandad de la virgen de belén tradicionalmente la hermandad de la virgen de belén ha colaborado siempre con esta milla con una aportación económica evidentemente ellos necesitan también sufragar sus gastos pero es verdad que en este caso yo hablé con la hermana una de las hermanas que es maricarme martín con juan y le expliqué que necesitábamos este año incluso ya no era la colaboración económica que por supuesto sino también el apoyo moral es decir nosotros necesitamos es una prueba que no es una prueba deportiva que se sitúa en el calendario bueno pues el 1 de mayo como hacemos la nocturna no es el día más importante de palma del río que es el día de la virgen de belén es una prueba que se engloba dentro de las fiestas patronales y esto tiene una historia este día esa carrera se hace por algo no se hace porque alguien se le antojó hubo unos inicios que eso hay que recordarlo la gente que estamos ahora muchas veces tenemos que hacer memoria y el anterior presidente en este caso que manolo manolín de fontanero manolín recibió la llamada de la hermandad y le dijo que como querían que existieran actividades en torno a la patrona de nuestro pueblo en torno a ese evento digamos del día de la patrona para que la gente del resto de palma vinieran al centro y acudieran se le se le encargó digamos se le encargó esa actividad a diferentes asociaciones culturales y deportivas baloncesto el atletismo el atletismo fue uno de los que se arregló tanto que estamos en la 31 edición o sea son 31 años cuando dos personas de la tanto de la hermandad como en este caso el presidente del club de atletismo se pusieron en marcha y empezaron a esto a funcionar o sea que es una es una prueba con mucha historia es muy bonita por el contenido que lleva porque es una prueba que se hace dentro del día de nuestra patrona y entonces nosotros la verdad que le ponemos mucho cariño porque dentro del club de atletismo hay mucho amor y devoción a la patrona y tengo que decir que este año ha sido renovado el compromiso por parte de la hermandad en colaborar con nosotros en esta prueba luego como habéis visto son muchos tengo que decir la fundación sebastián almagro también va a participar este año por primera vez en el patrocinio de la prueba y así pues te puedo decir martínez barragán fruta nieto bueno podría mentarte no pero hay varias novedades de patrocinadores que si quieres después te comento y cuéntame cuéntame alguna alguna vida este año tenemos tenemos como como novedad el que el hecho de que al correr la bolsa del corredor es importante pero cuando nosotros vamos a correr a los sitios ya muchas veces cuando tú vas a muchas carreras ya tenemos muchísimas camisetas muchísimas bolsas que por cierto la bolsa también es donada por el por turismo por la delegación de turismo que también agradecerle que se le va a dar a la persona una bolsa que después la utilizamos mucho para andar para ir a hacer mandado es decir una bolsa que se visibiliza mucho nosotros este año contamos con el patrocinio es decir a los dos primeros corredores y corredoras palmeños que queden se le va a dotar con un bono en uno va a ser en el crofi de palma del río sabéis que uno de los digamos instalaciones deportivas que mucha gente es usuaria de aquí de palma y m training m training también va a dotar tanto una ayuda económica como un bono de asesoramiento personalizado a la persona que gane la carrera eso por ahí que eso ya la verdad que es bastante interesante que sí es decir es entre las personas que gane la prueba deportiva locales son instalaciones deportivas palmeñas y queríamos un poco por reforzarlo y luego pues a todos los corredores vamos a entrar en el sorteo de cuantos de cuatro grandes premios por un lado va a haber el sorteo de un jamón que se va a poder comprar la papeleta pero también se va a sortear un jamón entre los corredores es decir tú tienes tu dorsal y yo tengo mi dorsal entonces entramos cuando termine la carrera haya ganado o no haya ganado puede entrar en el sorteo de mira una comida para dos personas en el balma una comida para dos personas en el ficus y una comida para dos personas en el zúñiga y luego también el sorteo de un jamón de martínez barragón esos son los cuatro premios que se van a sortear tanto para los dorsales como de niños de mayores evidentemente si le toca un niño los beneficiarios van a ser los padres así que ya saben los padres que apunten a su niño a la carrera que el niño corra y ojalá ojalá pues sean los afortunados de una cena en el balma o en el ficus o un jamón que se lo come toda la familia prácticamente pues ya ves yo ya estoy cruzando los dedos a ver si me toca bueno pues son son muchas las novedades y seguro que vamos a pasar una mañana muy agradable en torno a esa 31 edición de la milla urbana que se dice pronto ni y no sé si te queda algo más que con que contarme sobre nada si no te convenció para que participe invitar a todo el mundo y de verdad que lo hemos hecho pues como se suelen hacer las cosas en palmas con mucha ilusión con muchísimas ganas y al final si le ponemos ganas y la gente de palma responde pues bienvenido sea todos los esfuerzos que hacemos que son muchísimos yo antes solamente corría ahora afortunadamente tengo también la suerte de no sólo correr sino de organizar carreras eventos poner en marcha escuelas de atletismo y tengo que decir que el trabajo que han hecho mis anteriores compañeros es brutal detrás de esto hay un trabajo altruista de muchísima gente yo solamente os digo que por favor que participe y que se ha hecho con mucho cariño y que a aquellos que le tengan un poquillo de respeto al correr bueno pues que a lo mejor el día que se inicia y dice pues mira de aquí me preparo a la siguiente carrera que es la nocturna del 21 de septiembre allí en goya así que nada muchas gracias pues esperemos que alcancéis una amplia participación que ayude también esta entrevista para para que se conozca mejor esta prueba y nada que vaya todo muy bien el 8 de septiembre muchas gracias gracias negli garcía presidenta del club de atletismo de palma del río nosotros lo dejamos aquí siguen ustedes con la programación habitual de esta casa de canal palma del río con todo el contenido local muchísimas gracias por su atención y hasta pronto